Mirando sin querer Sin más culpa que esta Ellos cruzando la orilla No llegaban los tres A veintiséis y en el bar Viendo a su país morir ¿Dónde vamos a parar? No puede ser Mi hermano está ahí ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? ¿Dónde vamos a parar? No puede ser Mi hermano está ahí ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? Basta, gritó el chacal, el oficial Y sin clemencia les disparó Uno por uno Y nos arrastró a la calle de los pies ¿Dónde vamos a parar? No puede ser Mi hermano está ahí ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? ¿Dónde vamos a parar? No puede ser Mi hermano está ahí ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? Abro la mano Abro la mano, el aire está quemando ¿Dónde vamos a parar? No puede ser Mi hermano está ahí ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? No puede ser Mi hermano está ahí Mi hermano está ahí ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? No puede ser Mi hermano está ahí ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? No puede ser ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? No puede ser El ritmo de las malas sigue marcando el topón El ritmo de las malas sigue marcando el topón